¿Qué tal amigos de Motor Terapia? ¿Cómo están? Soy César Omar y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les quiero platicar acerca de uno de los vehículos más importantes para el mercado mexicano. ¿Por qué más importantes? Bueno, porque es el líder de su segmento y estamos hablando del nuevo Nissan Versa 2020. Ahora bien, esta no es una reseña del Nissan Versa 2020, incluso no estoy manejando un Nissan Versa. Mejor vamos a jugar a que adivinen en qué carro estoy manejando en este video. Vamos a hablar del nuevo Nissan Versa 2020 que el día de hoy, al 1 de septiembre del 2019, se ha presentado y que también los precios ya están 100% confirmados por parte de Nissan. Ahora bien, Nissan Versa es un auto muy importante en este mercado mexicano porque es el auto más vendido de México, hoy en día, por lo menos, es el auto que más se vende hoy en día y siempre ha sido un gran producto en general, aunque ha tenido sus polémicas en cuanto a seguridad se refiere, ha tenido sus problemas de seguridad, ha tenido sus problemas de estructura del vehículo porque en sí, pues muchos accidentes han sido muy fatales en ese tipo de coches Nissan Versa. Entonces muchos tenían su apodo para ese vehículo, pero aquí no juzgamos, aquí solamente decimos qué está bien y qué está mal del coche y qué cosas podían o no mejorar del vehículo. En este caso, como les decía, no estoy manejando un Nissan Versa, pero vamos a hablar de él porque es un auto importante para el mercado de los automóviles aquí en México. El precio para la versión Sense, que es la versión de entrada, es de $239,900 pesos. Es un precio bien competitivo en su segmento, tomando en cuenta que todas las versiones tienen seis bolsas de aire y control electrónico de estabilidad, algo que también fue polémica en la misma marca Nissan con la Nissan Kicks, que por cierto también es líder en su segmento. Entonces, otra cosa que lo hace importante este coche Nissan Versa es que en general la marca Nissan ha estado muy posicionado en nuestro país, ha tenido muchísimo mercado aquí en México. Es decir, que tiene por lo menos tres productos de la marca, están posicionados en el primer lugar de ventas. Entonces, bueno, pues es un auto importante para este mercado. Pero también Nissan, por supuesto que con la polémica y con un poco de redes sociales ahí con los memes de redes sociales, pues se ha puesto un poco las pilas y pues ha configurado un Nissan Versa como un auto, a un auto 100% recomendable y un auto un poco más enfocado a verse bien, a tener más seguridad, a ser un poco más seguro y a ser un auto verdaderamente recomendable. Porque en general Nissan Versa siempre fue un auto recomendable por precio, porque había versiones que costaban incluso menos de 200 mil pesos. La versión Sense, pues es la versión básica, 239 mil 900. Claro que ahí no tenemos todavía la pantalla digital con Android Auto y Apple CarPlay, lo cual empieza desde la versión Advanced. La versión Advanced, que es donde ya tiene la incorporación de Android Auto y Apple CarPlay con la pantalla digital de 7 pulgadas, es la versión Advanced que vale 270 mil pesos cerrados. Y bueno, cada versión también tiene su opción a transmisión CVT. Entonces es otro de los grandes cambios, que tenemos una transmisión CVT en lugar de cuatro velocidades que tenía el Nissan Versa anterior. Es mucho mejor, sí, una transmisión CVT que una transmisión automática de cuatro velocidades por razones de consumo y por razones de confort también. También de potencia, evidentemente. La siguiente versión del Nissan Versa es la versión Exclusive. En esa versión ya tenemos aire acondicionado automático, me imagino que debe ser de una sola zona. Ya tenemos también rines de aluminio de 17 pulgadas, además de asientos en piel. Y bueno, dice la ficha técnica que también tenemos descansa brazos. Me imagino que también solamente sería para la versión Exclusive. Pero en este caso ya nada más sería opción CVT, ya no sería una Exclusive en versión manual, solamente en versión automática CVT. Una de las polémicas más grandes o de lo que más destaque en este nuevo Versa 2020, pues es la incorporación de nuevos sistemas de seguridad más altos de la categoría, incluso superiores en la categoría. Anteriormente el Kia Rio era uno de los autos más recomendables en este país porque desde el 2016 que llegó a Kia, la barca Kia, pues se incorporó el Kia Rio con seis bolsas de aire y control de estabilidad en todas las versiones, excepto las de flotillas que debería venderse solo para flotillas, pero bueno. Y bueno, ahora Nissan Versa también llega a ese punto de meter seis bolsas de aire en todas las versiones y control de estabilidad. Sin embargo, la última versión del Versa 2020 que ha causado bastante polémica y bastante interés es la versión Platinum, que es la versión donde se incluye cómo es el sistema de alerta de colisión frontal con frenado automático de emergencia. Ahí es donde el Nissan Versa devuelve a un auto 100% recomendable. Ahora, esa versión vale 322 mil pesos. Entonces dirías, oye, pero en 322 mil pesos ya puedes ajustar un auto de mayor categoría, mayor espacio, mayor cajuela. Sí, pero no con los mismos sistemas de seguridad. Incluso el Nissan Versa sigue siendo un auto espacioso. No lo conozco todavía hoy en día personalmente o físicamente el vehículo. Sin embargo, he visto información por ahí que sí se redujo un poco el espacio en la parte de atrás, algo que destacaba mucho en el Nissan Versa. Entonces, esa es una de las polémicas más grandes del nuevo Versa 2020 que incluye esos nuevos sistemas de seguridad activa. Además que también ofrece una nueva estructura y nuevo motor. El nuevo motor es 1.6 litros con 118 caballos de fuerza y por supuesto que está acoplado a la transmisión CVT. Ahora, la transmisión CVT, pues, nunca nos ha gustado en Nissan. Sin embargo, vamos a ver cómo se comporta en este coche. Aunque es la misma mecánica de la Nissan Kicks. Incluso el diseño también se parece mucho a la Nissan Kicks. Entonces, nuevo Nissan Versa 2020. Bueno, pues es un auto muy importante, les decía, para nuestro país. Y es un auto hoy en día muy, muy recomendable. Nissan está haciendo las pasos a las generaciones de redes sociales. Porque, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a esto, pues eso es nuestra crítica. Eso es lo que vale. Nuestro trabajo es criticar el vehículo como debe de ser con la objetividad. Para que en un futuro, por lo menos que en este caso ya sucedió, pues las marcas puedan mejorar sus productos y ofrecerle una mejor seguridad, en este caso de Nissan, para los vehículos que venden posteriormente. Porque evidentemente los autos son para personas y la integridad de las personas está muy delicada al manejar un vehículo. Estamos expuestos a muchos peligros. Entonces, es importante que un vehículo que se vende a gran mayoría como el Nissan Versa, es importante que tenga los niveles de seguridad necesarios para poder proteger la integridad de los ocupantes. Así que, enhorabuena para Nissan Versa. Le doy una felicitación a Nissan por dar este tipo de decisiones. Me gusta que Nissan se esté preocupando y esté, digamos, al tanto de lo que sucede en redes sociales con sus autos. Porque hoy en día las redes sociales son muy importantes para muchas decisiones corporativas. Aunque nosotros no lo creamos, muchas decisiones corporativas se hacen por medio de redes sociales. Es decir, de lo que sucede en redes sociales. Así que, quiero mandar una felicitación a Nissan por tomar este tipo de decisiones que estén al tanto de las redes sociales y de nosotros que nos dedicamos a esto, a hacer reseñas de vehículos. Personalmente, no he hecho una reseña de un Nissan. Solamente tengo un Nissan en mi canal. Pero Nissan no me ha prestado vehículos hasta la fecha. Esperemos pronto. Se los puedo ofrecer a ustedes, que son los más importantes. Lo más importante es que ustedes comenten aquí abajo del video qué les parece el nuevo Nissan Versa. ¿Creen que se pueda convertir igualmente en un líder en ventas aquí en México con ese equipamiento y con ese precio? ¿Ustedes creen que puede ser el auto más recomendable de México? Pues comenten aquí abajo. Estamos para escucharlos. Así que bueno amigos, pues muchas gracias por ver este video. Este fue un pequeño comentario acerca del nuevo Nissan Versa 2020. Los invito a que me siguen en mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Por supuesto, también los invito a que se suscriban a mi canal. Denle click al botón rojo aquí abajo, al botón que está aquí en su pantalla. Y, les decía, comenten acerca del nuevo Nissan Versa 2020. Por último, no se les olvide visitar mi página web, motorterapia.com, donde voy a subir toda esta información de nuevo Nissan Versa, además de todas las noticias y de nuevos productos que vayan saliendo al mercado mexicano en el mundo automotriz. Nos vemos en el próximo video. ¡Bye, bye! Gracias.